Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo perfectamente. Sé que no nací yo para ti, consciente estoy, mi amor, que no eres para mí. No hay necesidad que me desprecies, tú ponte en mi lugar a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo tal vez sería, corazón, que yo en tu lugar sí te amaría.